Y bienvenidos a DGSTV, ya comenzamos este día. Bueno, ya vimos la novela y los bloopers que estuvieron muy divertidos. Todos nuestros alumnos haciendo este proyecto que hoy volvemos gracias a sus peticiones y a todo el éxito que ha tenido en YouTube. Iniciamos de nuevo la telenovela. Por si se perdieron un capítulo, por si no lo vieron, por si se quedaron a la mitad de uno, bueno, pues los vamos a pasar de nuevo para que puedan seguir esta historia que está tan emocionante. Hoy ya vimos la presentación de los personajes, pero bueno, estamos con Orgullo Escolar y hoy nos acompañan chicos de la Escuela Secundaria Técnica número… 58. Ah, no, que están súper emocionados. O sea, se les nota así como lo divertidos que están. No, es que vienen muy nerviosos. Por alguna razón dicen que sus fans en el público los ponen nerviosos, pero ya se les va a ir quitando con el paso del tiempo. Ellos nos vienen a platicar de su técnica, de lo emocionante, lo divertido, lo entretenido, que es estudiar en la 58. Y a ver, ¿quién me quiere empezar a contar? Bueno, antes que nada nos vamos a presentar. Soy Ceditre Viño Gómez, vengo de la Secundaria Técnica número 58. Soy Carlos Alexis, Briones Eufrasi, vengo de la Técnica 58. Soy Javier Rodríguez, caballero Brandon Yair, vengo de la Técnica 58. Y estábamos diciendo que vienen solamente muchachos. Ayer tuvimos más visita de mujeres y hoy tenemos a los hombres también, demostrando el orgullo escolar. Muy bien, ¿qué es lo más divertido de estudiar en la Técnica 58? Bueno, para mí, la forma en que te llevas con los maestros, en que convives con tus compañeros y la forma en que aprendes. ¿Y cómo aprendes? Bueno, así que, pues, llevarte… Bueno, a la vez como te llevas bien con los maestros, pues, si no entiendes algo, así les puedes ir a preguntar y ellos ya te pueden explicar. Ok, ¿su escuela la consideran grande o pequeña? Grande, sí, está muy grande. ¿Cuántos pisos? Dos. Bueno, son dos. En las primeras aulas, arriba están primeros y dos segundos, abajo están segundos y un tercero, y al frente tenemos todos los terceros. Ok, entonces, hay mucho espacio que recorrer. ¿Ustedes son de primero, segundo, tercero? Tercero. Ah, o sea, ya se van. ¿Ya cuánto les falta? Dos semanas. Dos semanas, qué miedo. Y ya se van a enfrentar a la terrible educación media superior, ¿no? Sí. No, debe de ser para ustedes una experiencia muy bonita, el ya salir de la educación básica, el integrarse ya a las aulas como jóvenes, ya no son los niños que entraron a la secundaria, ya son los grandes a los que hay que seguir. Pero, ¿qué le dirían a los que van a entrar a primero? Yo les diría que aprovecharan la oportunidad que les da la escuela, porque no cualquiera se queda en una técnica y más, y la 58 en esa parte donde está la escuela es la mejor de demanda. Entonces, yo creo que aprovechen la oportunidad que les da la escuela. O sea, es muy difícil quedarse en su escuela. Sí. Es la escuela de más alta demanda en el rumbo, decías. ¿Por qué creen ustedes que tiene tanta demanda? Pues por la forma de estudio. Pues, así como dice mi compañero, por la forma de estudio, porque, bueno, nunca he estado en una diurna, pero sé que es un poco diferente la técnica y la diurna. Sé que el plan de estudio siempre es el mismo, o sea, no cambia. Pero, ¿cómo lo digo? Las horas de taller. Hay más horas de taller, o sea, y la confianza en las secundarias técnicas es más… Es más, o sea, es muy diferente. Ya mencionabas el taller. ¿Qué talleres hay en su escuela? ¿Cuál llevan ustedes? Nosotros llevamos el de carpintería. ¿Todos? Sí, los tres llevamos el de carpintería. Sí, los tres llevamos. Vamos en el mismo taller. ¿Y qué otros talleres hay? Industria del vestido, computación, electricidad, secretariano y carpintería. Ok. ¿Y cómo es estar en el taller de carpintería? Pues, es algo especial porque, pues, casi cuando nosotros entramos, pues, somos puros hombres ahorita en el taller. Y, pues, era como así de, pues, no sé qué voy a empezar a hacer, ¿no? No sabía nada. Entré, pues, yo creía que ya el primer día iba a ser un carpintero, ¿no? Pero ya después fui viendo que era muy… Pues, ya cada cosa tiene su chiste. Pues, bueno, así que al principio, pues, uno no sabe los conocimientos y todo, pero, pues, ya a lo largo del tiempo, pues, aprendes, te llevas bien con todos, pues, tienes el conocimiento de la forma de la… Ahora sí, del taller, bueno, las… las formas… las formas de trabajo. Y, pues, ya sería… ¿Qué es lo más… qué has aprendido, lo que más te ha dejado el taller de carpintería? Bueno, lo mejor que he aprendido en taller, este, separando, o sea, lo que nos dan de carpintería y cómo manipular la madera y todo eso, serían dos cosas, o sea, una sería el compañerismo que se vive dentro del taller y la comunicación que hay entre profe y alumno. O sea, porque es muy… hay un gran enlace entre esas dos cosas. Y lo que he aprendido en lo que es el taller es manejar la madera y las herramientas y, ¿cómo se dice? Mejorar los problemas que hay en casa con cualquier tipo de muebles o cosas así. Ok, la innovación. Eso, la innovación. La innovación que ahora es tan importante en los laboratorios porque, bueno, lo primero supongo que ustedes aprendieron en las primeras clases es a construir lo que ya está hecho, pero ahora que ya van en tercero lo más importante es la innovación, que nos digan cómo solucionar problemas de la vida cotidiana a través de lo que han aprendido en estos años. Entonces, ¿y qué construyen? Pues, todo depende a qué se adapta la necesidad. Como ahora ya no trabajamos que hoy vamos a hacer un banco y nada más, no ahora nos fijamos en el problema que hay en la sociedad. Como este es un ejemplo que tomamos en cuenta nosotros en el tercer bimestre, un botiquín para el baño que no había dónde poner el jabón, el cepillo de dientes, la pasta. Entonces, nosotros primero vimos el problema y buscamos alternativas para hacerlo y ya hicimos el botiquín y sería solucionando la necesidad. Ok, entonces ustedes identifican el problema y hacen todo el planteamiento para llegar después al diseño de lo que van a hacer. Ah, o sea, ustedes también ya son diseñadores. Sí, algo así. Sí, porque no nada más es construirlo. Usualmente cuando vamos con un carpintero, pues ya llevamos como la idea, ¿no?, de lo que queremos hacer, de cómo queremos que se vea. Pero ustedes parten desde la necesidad, desde, digamos, platicar con el cliente, ¿no? Y decirle, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos que solucionar y presentarlo en proyecto? Ya podrían ustedes presentar algo en real. Sí. Ok. ¿Y lo han vivido? Ya algunas personas les dicen, oigan, ¿qué creen que tengo aquí un mueble? A ver, denme su opinión. A mí, mi abuelita me ha comentado, pero así de que sus amigas le dicen, pero como que todavía no me siento muy seguro de las cosas. ¡Ay, qué tierno! O sea, las amigas de tu abuelita le dicen a ella que les vayas a ayudar con tu muebles. Sí, así, así le dicen. ¿Y luego por qué? ¿Todavía no...? Sí, pues sí me siento, o sea, sí trabajo bien y todo, pero como que no me siento muy seguro todavía ya de hacer un trabajo solo. Ok, pero ya irás perdiendo el miedo y entonces ya. Sí. Pero es un conocimiento que, pues, es para toda la vida, ¿no? Mientras lo sigan practicando, ya después van a poder crear cosas, innovar, que es lo importante. ¿Qué más? Platíquenme de su escuela, ¿qué más les gusta de estudiar ahí? Ya decían que la relación con los profesores es muy importante, ¿qué hay con la relación con los padres? ¿Hay un lazo entre profesores, padres y alumnos? Bueno, es que en el caso yo no sabría decirlo, no sé, o sea, ¿en qué sentido o cómo? Sí, ¿cómo se involucran los padres en la educación de ustedes? Pues yo creo que apoyándonos, ¿no? Diciendo que vayamos a estudiar, que no vayamos a jugar, involucrándonos, que pongamos atención en las clases para aprender un poco más. Y más como ya es nuestro último año, pues echarle más ganas, ¿no? Y pues sí, lo bueno de los padres es que te apoyan mucho en tus estudios y todo lo que tú necesitas. ¿Qué materia es o qué profesor es su favorito? El de taller, el de taller, el de taller y el maestro de matemáticas. ¿Y la de matemáticas? El de matemáticas. Ah, y además son dos hombres. Ajá, son dos. ¿Por qué? A ver, explíquenme. Pues es por lo mismo, porque es que como están juntos los dos profes, porque el de matemáticas es auxiliar en el taller, o sea, está con nosotros las cuatro horas. Y o sea, al estar ahí, pues como hay más confianza, hay más compañerismo, hay más comunicación. Y pues cuando tenemos problemas, pues vamos y nos ayudan, nos dan consejos y hay otras veces que nos la pasamos platicando con ellos. Y así es, por eso son los preferidos, son muy buena gente los dos. O sea, hay una relación más allá de la situación del taller. Son sus consejeros, tienen una vinculación con ellos. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. ¿Y en matemáticas qué proyectos han tenido? Pues en matemáticas no proyectos, solamente ahorita estamos un poco estudiando para allá el examen. Ah, ahorita se están enfocando en… Sí, sí, estamos enfocados. ¿Y por qué lo dicen con esas caras de horror? Para el examen. No, ustedes deben de sentirse preparados porque vienen de una escuela secundaria técnica y ya salen listísimas para el examen. Ya no les pueden preguntar nada que no hayan visto. Sí, sí, sí. Creo definitivamente, no creo que vengan las asignaturas. Pero, pero yo, taller a lo mejor tampoco. No. Pero matemáticas seguramente sí. Sí. ¿Y ya, y no se les dificulta? No mucho, no, porque, por ejemplo, si hay algo que no entendamos, o sea, tenemos la confianza para ir con el maestro y explicarle, decirle, oiga, ¿sabe qué, profe, es que no entiendo bien esta ecuación? No podría explicar y, como sabemos que hay confianza, no, este, nos va a rechazar de, ay, no eres un… no nos va a criticar ni nada, o sea, nos va a ayudar bien, o sea, porque hay una gran confianza. Ok. ¿Y con los demás profesores? Pues, pues, no hay tan buena comunicación como con ellos dos, pero, pues sí, estudiamos, trabajamos. Ok. Me estaban diciendo, ¿dónde está su escuela? ¿En qué delegación? Está Palapa. Ok. Entonces, ¿no están así como que cerca de aquí? No. Ok. Y, ¿cuál, en los alrededores, en la comunidad, cómo se ve vinculada la comunidad con la escuela? Porque ya decían, es una escuela de alta demanda, lo cual quiere decir que la mayoría de los padres quiere que sus hijos entren a esa escuela. ¿Y cómo se vinculan después con la escuela? Pues, yo creo que cuando hay cosas así que piden la escuela de convocatoria de limpieza o algo así, la gente va y apoya a la escuela. Ok. A limpiar, por ejemplo, va, se hace la convocatoria, supongo que más en específico para los padres. Ajá. Ok. ¿Y qué más? Ah, ok. Bueno, ya hablando de la gente, vamos a escuchar en el chat que ya hay comentarios de nuestro público para hacerles preguntas, para hacerles comentarios. Claro que sí, Alma. Y fíjate que nos hace una muy excelente recomendación, Lulú. Dice, tranquilos chicos, estamos entre cuates. Así es que hay que hacerle caso a Lulú a su recomendación. La escuela secundaria técnica 56, Elvia, nos comenta, es muy importante que le realicen divulgación a su escuela, pero es fabuloso que estén convencidos los alumnos. De la escuela 92, Martín nos pregunta, ¿a ustedes se les aplicó un examen para ubicarlos en ese taller o ustedes los seleccionaron como primera opción? Ok, a ver, muy interesante. Pues, este, nosotros nos dan, cuando entramos, este, el primer día nos dieron unos papeles con las opciones, con las opciones de los talleres y ya tú tenías que ir poniendo cuál era tu primera opción, tu segunda opción, tu tercera opción. Así tenía que ser. ¿Y los tres eligieron como primera opción ese taller? Sí, yo sí. Sí, yo sí. Bueno, yo no tuve esa oportunidad, ese privilegio, porque yo llegué tiempo después, llegué hasta mediados de segundo grado, llegué como por el tercer bimestre y pues no, me tocó así nada más, me lo dieron. ¿Pero tú ya venías con ese taller de la otra escuela? No, es que yo vengo de Monterrey y allá no tengo talleres. Ah, ok, ya, eso explica muchas cosas, ¿por qué no me lo dijeron? Ah, fíjate, qué interesante porque tú venías de otro sistema, de formación, entonces, ¿qué pasa cuando llegas y te dicen, aquí vas a llevar un taller y tú decías, ¿y eso qué es? Ah, me quedé así, ¿eso qué es? O sea, no sabía qué materia era, o sea, no tenía ni siquiera la más mínima idea. Y cuando llegaron y te dijeron, ah, pues vas a entrar a la carpintería, ¿qué dijiste? Me quedé así de, bueno, pues espero y me enseñan porque no sabía nada, o sea, no sé, cuando entré no sabía nada de carpintería y pues sí me puse un poco nervioso porque no sabía cómo manejar la situación. Ah, ok, bien. ¿Y cómo te adaptaste a ellos que ya tenían las nociones, ya habían hecho prácticas, ya habían trabajado? ¿Y luego? Pues llegué y teníamos que hacer una práctica y comprar la madera y todo y no sabía utilizar las herramientas ni cómo manejar la madera. O sea, ellos me ayudaron, o sea, todos los de mi taller se acercaron y me ayudaron junto con el profe. Ah, son como una comunidad de… Ajá, es a lo que me refería con la comunicación y compañerismo. Ah, muy bien, muy bien. Además, como eran la mayoría hombres, pues hacen ahí como un clan, ¿no? Como el club de Toby. Sí. Bueno, y vamos a escuchar que ya hay más chat, están provocando aquí ovación entre el público. Son mis fans. Claro que sí, claro que sí, vamos a aprovechar porque se va incorporando en este momento la Escuela 101. Y vamos a saludar a la 56, donde está Elvia, a la 107 de Ricardo, en la 26 Ángel, en la 92 Martín y por supuesto a Lulú. Otra pregunta que nos hace de la 92 Martín dice, chavos, ¿qué ventajas ven que tenga este taller después de practicarlo? ¿Qué ventajas hay sobre los otros talleres? Pues yo creo que la manera de convivir, porque yo, bueno, pues como no estoy en los otros talleres y mis compañeros que me cuentan, pues yo creo que no hay la misma comunicación con ellos. Bueno, pero eso también depende del grupo, ¿no? Ya decían, ustedes son un grupo muy unido, que conviven mucho, que se ayudan los unos a los otros. Pero quizá también depende de la personalidad del grupo, más que de la cuestión de lo que hacen. Pero quizá decías, se hace mayor comunidad por las labores que tienen que hacer, que son necesariamente en equipo. Para trabajar con el material, pues uno lo tiene que agarrar y el otro lo tiene que cortar. O sea, necesariamente hay trabajo en equipo. ¿Por aquí? Bueno, pues sería que si trabajamos mucho con la madera y podemos satisfacer varias necesidades que tenemos en casa, como por ejemplo un mueble que está, no sé, en mal estado. Por ejemplo, una mesa que tiene mal una patita, no sé, y le podemos poner otro pedazo de madera o reemplazarlo o lijarlo, cosas así. O sea, sería una de las grandes ventajas que tiene el taller de carpintería. Que ya pueden solucionar problemas cotidianos dentro del hogar. ¿Y qué te decían en tu casa? Porque bueno, ustedes ya desde primero dijeron, bueno, yo elegí ese taller y ya en mi casa sabían, ¿no? Que había que comprar madera y que cuando algo se descompusiera yo podía auxiliar. Sí. Pero en tu caso, que de pronto llegas y dices, ¿qué crees? Que allá me dijeron que ahora llevo carpintería. ¿Y qué pasó cuando empezaste a aprender y en tu casa pudiste solucionar esas cosas? Bueno, pues con la primera práctica, cuando llegué con mi cajita, empezaron a decir, ay, sí, ya te crees carpintero y todo eso. Y te cantaban la del osito carpintero. Ajá, y me decían, ay, ya te sientes pedro infante y todo el rollo. Pedro infante. Sí, o sea, y al ver que sí podía hacer varias cosas, pues sí me sentía más seguro de mí mismo y sí he solucionado varios problemas en mi casa. Claro, es una satisfacción para ustedes que puedan ver su trabajo en algo real. Porque, por ejemplo, no sé, digamos, el taller de contabilidad, pues a ellos les va a servir a futuro, pero no lo pueden demostrar tanto porque no hay necesidades tan a la mano. Pero ustedes, bueno, la madera y los muebles y los utensilios, pues están ahí siempre, ¿no? Y entonces es algo que pueden llevar a la práctica diario. ¿Qué? ¿Y qué se siente cuando…? ¿Qué sintieron la primera vez que arreglaron algo y dijeron, ay, yo lo hice? Yo creo que nos dijimos, no, pues entonces esto todo lo que he hecho sí me ha servido en el taller. Ya veo que sí funciona y que sí lo he hecho bien, he aprendido bien. Sí, lo bueno es de que te llevas bien los conocimientos, de que ya sabes si le falta algo y dices, no, pues ya sé esto y lo arreglas. Y lo bueno es que te enseñan a hacer muchas maneras de cortar, las formas y las diferentes cosas que puedes crear, como las repisas, portacuchillos, este caja de herramientas y así. ¿Ahí no hicieron una labor manual para el Día de las Madres? Es que ahorita que dijeron eso de cortar con figuras, se me hace así como que yo he visto que hacen cosas como para la casa, ¿no? Sí. ¿Qué le hicieron a sus mamás? Era una llave, ¿no? Un especiero, una de las llaves para colgar la… Llaves. Ajá, bueno. Ajá. Este… Un llavero. Un botiquín. Bueno, un botiquín que no nada más era para… Bueno, sí. Todo eso servía también para ustedes, sirve para toda la familia. Muy bien. Y ya casi terminamos, entonces pues hay que dar espacio a los chicos para que manden su mensaje a las personas que quieran saludar. Sí, ya para que respiren. Entonces, ¿a quién quieren mandarle saludos? Pues yo a mi mamá y a mis maestros de la escuela. Pues sí, igual a mi mamá, la quiero mucho, igual a mis maestros que son tan geniales y no puedo haber tenido otros maestros como ellos. Yo este… le mando un saludo a mi mamá, a mis tías, a mis hermanos y este y a mis profes de la secundaria. Y ahora sobre… bueno… un saludo especial al de taller, al profesor Francisco Padilla y al de matemáticas, Israel Gutiérrez, que son los mejores que he tenido. Ok. Y desde tan lejos, te faltó decir, desde tan lejos me vine solo para tenerlos a ellos. Sí. No, 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 nos da mucho gusto porque a veces escuchamos solamente cosas malas de los maestros, ¿no? Que son estrictos, que son personas que son cerradas, que son serios. Y es bonito escuchar palabras de motivación hacia los profesores, que a veces, bueno, son como su segunda familia en la escuela. Muy bien, pues ellos fueron los chicos de la técnica… 58. Y estuvieron hoy con nosotros aquí en TV. Y pues nos vamos, también nosotros les mandamos un saludo a todo el plantel, a todos sus compañeros y a todos los directivos de la técnica 58. Bueno, nos vemos mañana. Salud. Salud. Y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!